ya y seguimos con el mismo problema de los caimanes robándose los kiris las propinas a chinga tu madre pinches cuando me pongan a grabar tiene que pasar el pinche cono para este tipo de situaciones propongo un anexo para músicos que no quieren ensayar a ver si no sacan las pinches canciones y le voy a otro aquí caminando así para acá ya está grabado por eso te invito a este cierre de campaña este no otra vez otra vez le vas caminando para atrás ya está grabado te invito a este cierre de campaña el día de hoy en el taller del cholo donde van a estar los vampilocos y su collo otra vez sin nada madre es que no me lo aprendí le vas dando para atrás por eso te invito a este gran cierre de campaña por eso este 2 de junio por eso este 2 de junio vota por partido de la música y lo de acá otra vez así pero por lo tanto hoy te invito al gran cierre de campaña donde van a estar los reyes y su fara fara con su éxito el baleado el bambi y su tropa collo colombiana acá no la cortes nunca y muchas sorpresas más el día de hoy a las 8 en el taller del cholo espero tu voto si fuiste girando ah perfecto trate de que se va al cielo nomas si se va al cielo pero yo de aquí para arriba del cielo no la cortesas más el día de hoy a las 11 en el taller del cholo ya no la cortesas más el día de hoy a las 11 en el taller del cholo